Es un orgullo para Sociedad Italiana conmemorar 20 años de la Mutual y aparte también un poco la despedida del año. Bueno, esto se hace... Sociedad Italiana nace como una Mutual porque Sociedad Italiana es socorro mutuo. Que de acuerdo a lo que me contaba mi padre y otras personas mayores, esto nació como para darle una ayuda a todos los italianos que llegaban y no tenían nada. Se ayudaban mutuamente. Había, en su época, sacaban las órdenes para atención médica y demás. Después de años, bueno, eso quedó un poco, se fue disolviendo todo esto hasta que hace 20 años atrás vuelve a nacer lo que es Mutualismo. Nada más que no de la misma manera de lo que era antes. Pero bueno, en Sociedad Italiana se reunían todos los gringos, llamémosle, que llegaban a nuestro país y no tenían nada. Y ahí se ayudaban unos con otros. Por eso nace Sociedad Italiana. Con todo lo que hay, obras sociales, mutuales y todo, nosotros no podemos estar brindando todos esos servicios. Entonces, se hace una especie Mutual, pero ya de otra manera como para mantener la institución, porque es muy costoso de tener la institución que es la más vieja, no una de las, sino la más vieja de Mortero, porque tiene un año menos que lo que es la Fundación de Mortero, ¿no? Y para mantener todo este edilicio es muy costoso. La única manera que hemos visto como para salir adelante era de esta manera, que la Mutual ayude a la sociedad italiana. La Mutual presta servicio a sus asociados, servicios de ahorro, de préstamos, pago de servicios, como dije, compra de panteones, el pago de las actividades que se hacen dentro de la sociedad italiana, escuela de teatro, escuela de italiano, bueno, todo ese tipo de servicios para los asociados, con un descuento. Se van a hacer reconocimientos a los expresidentes que van a estar presentes, en su mayoría, y bueno, despedida del año del grupo de trabajo de sociedad italiana. De todos los grupos van a estar presentes, así festejamos la despedida de este 2023. Estamos con un proyecto bastante grande, que es la terminación de nuestro Zoom, que no pudimos terminarlo para esta noche, así que bueno, la Asociación Deportiva 9 de Julio nos ha prestado su salón para hacer el festejo, que siempre lo hacemos en nuestro salón. Así que estamos terminando todo eso, tenemos proyectos buenos de las escuelas que se trabajan dentro de la sociedad italiana, siempre reformas edilicias, y bueno, tratando de buscar siempre beneficios para darles a nuestros asociados.